¿Cuál es el propósito de venir a JUPACH? Para mí es ver la sonrisa de todos los niños en cada encuentro Es como muy gratificante para mí y yo creo que para todos los tíos verlos sonreír Y además que estamos siempre en contacto con nuestro hermano mayor Y eso nunca hay que olvidarlo Yo vengo a JUPACH porque me gusta lo que Dios puso en mi camino Que fueron ustedes que son mi segunda familia, todos y cada uno de ustedes Y también porque siento que ya forman parte de mi vida Y que cuando yo no vengo o ustedes no vienen, los extraño mucho, a todos Así que espero seguirlos viendo mucho, mucho, mucho tiempo JUPACH Y que sigamos disfrutando juntitos Mi propósito aquí en JUPACH principalmente es sentir que ayudo a la comunidad Me encanta ver la carita de los niños riéndose y divirtiéndose con los juegos que les preparamos los tíos y tías Mi propósito de venir a JUPACH es entregarle alegría y amistad a todos los jupachinos Y poder acercarme aún más al hermano mayor ¿Por qué me gusta ir a JUPACH? Porque hay niños y jóvenes que participan en un ambiente cristiano donde prima la alegría Hay una canción que dice Se me olvidó la canción Mentira, no se me olvidó, son dos canciones Hay una que dice No hay jóvenes que sean tan alegres como los que hay en JUPACH Y hay otra canción que dice No hay un grupo más lindo que JUPACH No lo hay, no lo hay Eso es JUPACH, un grupo de jóvenes alegres, lindos, hermosos, amigos y por sobre todo familia Que aprenden a vivir en comunión Conociendo a Jesús Respetando sus valores, ¿cierto? Y jugando, jugando bien Porque jugar bien es vivir bien Mi propósito de venir a JUPACH es darle un muy buen día a los niños Que ellos lo pasen súper bien Y darles un momento en donde ellas puedan despejarse De una semana quizás estresante Por el colegio, por las tareas O por la pandemia que estamos viviendo También entregarles un ambiente en donde ellos se sientan cómodos Y que cada uno se divierta con los juegos que creamos Sacándoles muchas sonrisas Mi propósito para venir a JUPACH Primero es porque me gusta jugar Segundo es porque me gusta colaborar en construir un mundo mejor Porque me gusta trabajar con jóvenes, con niños Y eso me hace muy feliz Eso Mi propósito aquí en JUPACH es divertirse, pasarla bien, conocer amistades, fortalecer esas amistades Hacer juegos divertidos, jugar bien Y lo más importante es hacer una familia muy unida A mí me gusta JUPACH por ustedes, por los niños Ustedes son alegres Siempre llegan corriendo felices Cuando los podíamos ver en JUPACH presencial Cuando no, ahora en JUPACH online Nos llegan contando lo que han hecho, lo que van a hacer después del encuentro Porque ustedes son alegría niños Son amor Ustedes cuando algún día crezcan y quieran ser tíos Van a poder sentir todo el amor Y toda la felicidad Al planificar un encuentro Cuando ustedes llegan Es muy lindo niños También estamos cerca del hermano mayor Que eso es muy importante En nuestras vidas Y eso niños Espero haberles aclarado un poco su duda Mi propósito para estar en JUPACH Es estar en un grupo con niños, niñas, jóvenes Súper motivados Y pasarla súper bien los fines de semana Mi propósito de venir a JUPACH Es compartir con mi segunda familia Todos los sábados nos reunimos Para aprender del hermano mayor Reírnos juntos Pasarla súper bien Y por supuesto Jugar bien Tengo JUPACH Porque ustedes hacen mi vida mucho más feliz Y cantemos el amor Por nuestro hermano mayor